Chita fue más que una chimpancé común. Nació en África hace más de 80 años y vivió una vida completamente diferente a la mayoría de los chimpancés. Durante décadas, Chita fue parte de la cultura popular. Sí, sí, estamos hablando de esa Chita, la famosa compañera de Tarzán en las películas clásicas de Hollywood. ¿Sabías que esos chimpancés que vimos en la gran pantalla podrían haber sido sus antepasados o incluso ella misma? Sus inicios en el cine. En las décadas de los años 30 y 40, el personaje de Chita se robó el corazón de todos. Chita es famosa por su participación en las películas de Tarzán, el personaje creado por Edward Rice Burrow, que fue adaptado al cine en varias ocasiones. Interpretada por un chimpancé, Chita era el inseparable compañero del héroe de la jungla, que fue interpretado por el ex nadador olímpico John Weissmuller en las películas más famosas. Aunque en las películas se representaba a Chita como un mono que ayudaba a Tarzán en sus aventuras, en realidad el personaje de la historia original era una combinación de diferentes animales salvajes. Las películas de Tarzán como Tarzán de los monos de 1932 y Tarzán y su compañera del 1934 se convirtieron en grandes éxitos. Chita fue un personaje muy querido que aportaba un toque cómico y tierno a las películas. Su capacidad para actuar de forma graciosa a menudo exagerada y su interacción con Tarzán, Jane y otros personajes contribuyeron a la popularidad de sus películas. Uno de los aspectos más llamativos de Chita es que, aunque se piensa que varios chimpancés interpretaron este papel a lo largo de los años, Chita fue el nombre que se utilizó genéricamente para referirse a los monos que aparecían en estas producciones. De hecho, las diferentes Chitas se usaban según las necesidades de las escenas, ya que algunos chimpancés podían hacer ciertos trucos mejor que otros. Su paso a los refugios La Chita que nos referimos nosotros es la que nació aproximadamente en 1932 y que vivió con Dan Westfall, un cuidador de animales quien la llevó a vivir en el Suncoast Primate Sanctuary, en Florida. Allí disfrutó de la tranquilidad y la compañía de otros animales. A pesar de haber sido una estrella, lo que más disfrutaba era algo tan sencillo como pintar con sus dedos y comer su comida favorita, plátanos y sandías. La vida en el refugio permitió que Chita viviera hasta los 80 años, un hecho extraordinario para un chimpancé, cuya esperanza normalmente en libertad suele ser de entre 40 y 50 años. La historia de Chita no solo nos hace recordar su vida como estrella de cine, sino también la relación especial que tenemos los humanos con los chimpancés. Los chimpancés comparten más de el 98% de su ADN con nosotros. Esto significa que son increíblemente inteligentes sociales y al igual que nosotros, necesitan compañía, amor y cuidado. Sin embargo, la vida de muchos chimpancés no ha sido tan afortunada como la de Chita. En la actualidad, estos animales se enfrentan muchas amenazas, la destrucción de su hábitat, la caza furtiva y la explotación en la industria del entretenimiento. Por eso es tan importante tomar conciencia de la protección de los chimpancés y su hábitat. Chita vivió más de 80 años y su legado va más allá de las películas. Nos recordó lo valiosos y especiales que son estos animales. Hoy su historia sigue inspirando a muchos para proteger a los chimpancés y luchar por un futuro en que estos increíbles seres puedan vivir en paz y libertad. La historia de Chita es uno de los muchos ejemplos de los animales salvajes y sorprendentes que han existido. Puedes encontrar la historia de Sea Biscuit, el caballo que le devolvió la esperanza a Estados Unidos. Nos vemos en el próximo vídeo, expertos.